No ha pasado una semana desde que terminase el Mundial de la Fórmula 1 y ya tenemos un montón de titulares, un montón de noticias acerca de este deporte encima de la mesa. Desde la salida de Ferrari de Marco Mattiacci de la dirección deportiva, la verdad es que ha durado poco, el italiano desde el Gran Premio de Italia al estreno de Carlos Sainz Jr. a los mandos del Toro Rosso. No parecía que había alguna duda de la entrada del madrileño en la parrilla, pero finalmente Toro Rosso le ha confirmado como piloto para el año que viene y ha podido estrenarse en los tres de pretemporada que se están llevando a cabo en Abu Dhabi, en Jazz Marina, donde también hemos podido ver al McLaren Honda. Es verdad que poco, porque de las dos sesiones, mientras que el resto de escuderías han rodado una media de unas 100-150 vueltas, el McLaren solamente ha podido completar cuatro vueltas en esas dos sesiones. Problemas electrónicos, dicen en McLaren Honda, que de momento no les preocupa porque dicen que son los primeros test, que los test están para probar, para fallar y para seguir mejorando. Ya veremos cómo está analizando todos estos primeros pasos de McLaren Honda-Fernando Alonso, que sí, todo se confirma la semana que viene. Tanto él como la escudería deberían confirmar esa alianza, ese nuevo futuro del piloto asturiano con la escudería anglo-japonesa. De momento todo sigue siendo un rumor confirmado, se acordarán por el rey Don Juan Carlos, pero necesitamos conocer los detalles de ese contrato. Y también el piloto que se sentará junto con Fernando en ese gran proyecto de McLaren Honda, que ha empezado en Abu Dhabi, aunque de momento con algunas dudas.